Hola soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tag que estoy haciendo en colaboración con un amiguito su nombre es Mayelin de Noguera y voy a dejar el enlace a su canal en la barra de información aquí abajito para que pasen la visiten y si les gusta su canal se suscriban, si van y se suscriben a su canal por favor vayan y díganle que van de parte mía estoy segura que les va a encantar, tiene buenos videos, tiene videos de compras, reseñas y es una persona super super sencilla es el tipo de personas que a mí me gusta ver porque no pierden su esencia entonces yo sé que les va a gustar bueno vamos a comenzar entonces el tag que como ya pudieron haberlo leído en el título es el tag de el rubor la pensé mucho para poder hacer este video porque yo no soy muy fanática de los rubores y la verdad es que no hace mucho para las personas que me sigan se habrán dado cuenta que acabo de limpiar mi colección de maquillaje y hay muchas cosas que saqué y este tag tal vez hubiera sido mucho mejor hacerlo antes de haber sacado el maquillaje ya sea que no usaba o que ya había caducado entonces bueno vamos a empezar para no hacer este video muy muy largo ya saben como me los gasto pero bueno en la pregunta número uno es el mejor empaque y bueno sucedió algo curioso cuando estaba tomando el rubor para enseñarles cuál era yo según el mejor empaque y no en cuanto a practicidad porque es un empaque que es estorboso está grandecito pero bueno sucedió que cuando lo agarré se despegó y perdió parte de lo que me hacía sentir que era un empaque muy bonito me gusta este que es de la marca de Physicians Formula porque se me hace original y se me hace coqueto tiene así como si tuviera así como una pantimedia digamos una media de red y tiene este moñito con un zapato de tacón emplateado pero resulta que cuando lo agarré se despegó y pues bueno pero se lo puede volver a pegar pero este es el mejor empaque no en practicidad pero en que se me hace coqueto obviamente estoy segura que habrá más en el mercado pero de en cuanto a mi colección eso es lo que yo tengo y que me pareció el mejor empaque por originalidad la segunda es el color más bonito se me hizo muy difícil tener que decidirme solamente por uno pero bueno el rubor de los que tengo ahorita que me pareció el más bonito que me gusta más digamos es este de Milani y es el famoso luminoso y vean está es muy popular este rubor me imagino que ya lo conocen saben de qué se trata es un tono duraznito y como el nombre lo dice es luminoso el tercero dice rubor del diario y a mí para rubor del diario me gusta obviamente vuelvo a repetir luminoso y ahora que me llegó en el mes anterior en Boxycharm uno de los rubores de Makeup Geek es este y este está súper bonito también hay demasiados aquí no sé si alcance a notarse pero bueno pues es ese y el tono es XOXO el número 4 es dice rubor de fiesta y bueno no es que yo me la paso de fiesta porque pues no pero de todos los rubores que tengo se me hace que es este de la marca de The Balm y es Hot Mama es este se me hace un tanto parecido a luminoso pero este es un poco más intenso y más brillante entonces por eso decidí que podría ser como que de fiesta ven como tiene una similitud más con este de luminoso pero este es el de Hot Mama es un poquito más intenso entonces como es intenso y brilloso se me figuró a mí que podría ser más como de fiesta el número 5 es el que más pigmenta y bueno uno de los que más pigmenta que tengo yo es este que me mandaron hace tiempo para hacer reseña de él es de una tienda china no recuerdo exactamente el nombre de la tienda pero lo voy a dejar por aquí en la barra de información no es cierto en la barra de información no aquí en la pantalla lo voy a dejar y es este que me mandaron es obviamente no tengo la menor idea que es lo que diga ahí pero bueno este es un rubor doble y que obviamente oh ahí está vean vean que intenso está esto y así de intenso pinta ok déjenme ya no sé de dónde más voy a hacer el vean esto y es un rubor doble este es otro el de la parte de arriba es un tanto rosado y eso es un como un color más duraznito meloncito no ahí está más o menos son estos dos entonces estos son los que más pigmentan el siguiente es el rubor que me refiento de haber comprado y vaya no es así que me estoy muriendo verdad porque obviamente fue súper barato pero el que compré por el color supuestamente y después lo vi y como que me decepcionó un poquito fue este de la marca de elf y este tono es el tono pink passion y la verdad es que les faltó pasión se ve súper curada el tono aquí vean se ve intenso pero cuando cuando lo agarro eso es todo lo que pinta y bueno eso es en el dedo pero obviamente ya que lo tratas de aplicar ven es prácticamente nada y eso es con el dedo no les quiero contar lo que agarra con la brocha que es prácticamente nada entonces no pigmenta no sé si me tocaría alguno malo nada más o sea como que salió del bonche uno malo o así son todos los de esta línea o los de este tono la fórmula no sé qué fue lo que falló pero este el siguiente es el menos utilizado y yo podría decir que es este de la marca de wet and wild que hace unos cuantos meses lo compré y no lo he usado ninguna vez no sé ni por qué lo compré de hecho porque como que este tono no siento que vaya conmigo es un tono medio rosa lila más tirándole a morado que a rosa y este me gusta más tal vez como para sombra pero bueno ahí está está bien está intenso pero como que para rubor a lo mejor no entonces sería este el siguiente dice el más utilizado y este rubor tengo con él siglos pero es el que más he usado y que estoy prácticamente a punto de acabarme y es este creo que está no sé si este rubor sigue existiendo o no probablemente no pero es de la marca de physicians formula y el tono se llama blushing glow y está súper viejo vean nada más queda prácticamente lo que es la pura orilla y es un tono durazno y ya no tengo dónde calarlo pero bueno aquí está entonces este es el obviamente más utilizado porque ya casi me lo acabo no la siguiente es la marca económica favorita y bueno si bien les acabo de hablar mal de uno de los rubores de esta marca les voy a hablar bien ahora de otros que son algunos que me gustan y es el que obviamente todos sabemos que la marca es muy económica y tienen muchos rubores que saben salen muy buenos por ejemplo tengo este que es de la línea horneada no sé si es del estudio o qué pero ese es un horneado y este el tono es peachy cheeky y se ve así está está muy bonito la verdad este tono obviamente ilumina muchísimo no es para desde diario o depende de tu tono de piel a lo mejor lo puedes utilizar como un iluminador el otro es este bueno en realidad hablaba de marca verdad pero se estoy enseñando porque me gusta por ejemplo este de el que es de la línea mineral también está muy bonito me gusta mucho y se llama sweet retreat y está súper sedocito nada polvoso y está este me encanta también porque es muy natural me gusta entonces sería el la línea el siguiente sería el rubor de alta gama favorito y bueno la verdad es que yo no como les digo yo no soy mucho de rubores así como fanática de los rubores entonces no gasto mucho dinero en rubores pero de los que tengo yo ahorita creo que esto puede ser considerado de alta gama y es el mismo que ya les demostré el dejado mamá el bueno no es cierto esa toma mamá pero de la marca de bomb y obviamente ya se los enseñe entonces no sé si es considerado este como de alta gama pero de los más caros que no son de farmacia vaya este es el que más me gusta el siguiente es el más grandioso descubrimiento del año y si soy honesta vuelvo y repito como no soy muy fanática de los rubores no siento que haya yo encontrado ahorita este año un gran descubrimiento pero el año todavía no se acaba así es que no se preocupen todo puede suceder el siguiente es el más práctico y el más práctico voy a decir que es este este también es un poco viejito se lo compré en sal y beauty supply y es de la marca de paladio y digo que es el más práctico porque el empaque está pequeñito como pueden notar y aparte eso salen muy buenos creo que esto también es horneado y se ve muy muy bueno ya tengo todos los dedos llenos de maquillaje pero les voy a enseñar nos vamos aquí vean está está muy bonito la verdad me gusta mucho y por eso no los tiro a pesar de que ya están medio viejezones no los de tira porque me gusta mucho y se me hace práctico para traer en la bolsa pues porque está pequeñito está muy compacto y de muy buena calidad bueno y ahora la contraparte sería cuál es el menos práctico y el menos práctico también va a ser dos que ya les mostré que podría ser este de la marca china y el de milani por justamente por el tamaño del empaque y se me hace demasiado estorboso para comprar traer en la bolsa se trae una bolsa pequeña vas a salir o lo que sea incluso para guardarlos en tu cajobra tu cosmetiquera donde sea son empaques muy grandes entonces me encantaría que a lo mejor bueno este que importa verdad pero este sobre todo de milani que es una marca mucho más popular que hiciera este tipo de rubores un poquito más más prácticos si bien entiendo que en la parte de abajo trae el espejo y trae aquí para guardar una brochita y todo eso pero la verdad siento honesta muy pocas personas creo yo que utilicen la brochita con la que viene así es que podrían saltarse eso y dejar como quien dice la mitad del compacto y así quedaría perfecto en mi muy humilde opinión verdad y el siguiente es el rubor más caro de tu colección y en este caso yo creo que sería este de la marca de tart y este como no soy voy a decir ay van a decir que hipócrita no que no comprabas este rubores caros de nada en realidad este no lo compré solo este venía en un paquete que venía en ulta creo que lo compré hace dos años o no sé qué venían varias cosas como por 20 dólares entonces eran como cuatro cosas de la marca tart y pues obviamente así si lo compré porque valía muchísimo la pena era un una combinación a un precio de que a lo mejor puede ser prácticamente nada más el rubor entonces por eso lo compré el tono de este es a chiote se llama y pues ahí está tal vez ese es el más caro entonces que tengo y la siguiente y última pregunta es sería cuál es entonces el más económico o el más barato que tienes en tu colección y voy a regresar con este que ya les enseñe que es de wet in the wild no sé exactamente cuánto cueste el precio regular en la tienda pero a mí me salió a un dólar porque como lo compré en la tienda del dólar entonces yo consideraría que es este entonces el rubor más barato de mi colección y bueno eso fue todo espero que este vídeo les haya gustado les haya entretenido y o que les haya servido verdad entonces no olviden de pasar por el canal y el vídeo de mi amiga mayelín que voy a dejar en la barrita de información ahí abajito les voy a dejar enlace directo al vídeo de este tag colaborativo con ella y díganle que van de de mi parte así que bueno espero verlos próximamente aquí para las personas que vengan del canal de ella espero que les haya gustado este vídeo y que se suscriban a mi canal y de todas maneras muchísimas gracias por haber venido nuevas suscriptoras de viejas suscriptoras o solamente visitantes de paso muchísimas gracias por haberme acompañado no olviden de pasar por la que dije no olviden de pasar por la página de facebook y darle like seguirme también por instagram y por snapchat los enlaces a todo eso va a estar allá abajito en la barra de información no olviden también dejarme su comentario les quiero muchísimo le mando muchos besitos bye bye